Quizás en la pandemia del coronavirus todo lo que nos está ocurriendo nos confirme que hay un factor mágico en la vida. Uno lo interpreta de una manera, otro de otra, pero hay un caudal invisible de emociones, de acontecimientos, a los que solemos llamar misterios. Pues en Cádiz, en la calle Beato Diego, hay un lugar, la Casa del Terror y lo Fantástico, Cádiz Oculto, que dirige y administra José Manuel Serrano, un escritor muy capaz. En esa casa se atesora parte de ese mundo invisible. La memoria de lo misterioso, de lo enigmático, desde viejos crímenes a platillos volantes. Es un lugar iniciático. No esperen grandes efectos especiales, pero sí enormes efectos sentimentales. La memoria de lo mágico vive allí y convendría que cuando todo esto acabe se dieran un paseíto y entrasen en ese mundo de lo desconocido que tanto estamos apreciando en estos días.